Cerraba su garaje cuando este sujeto le dispara varias veces hasta asegurarse que estaba muerto. Y en efecto, apenas llegaron los bomberos, lo constataron. Parece que él venía de la calle y era la hora de abrir la puerta e ingresar. Él quiso cerrar de repente esta puerta de acá y ahí es donde vino el sicario a amasarlo. Los ocho disparos que descargó este sicario mató a Jorge Delgado Sánchez a los 52 años en la puerta de su casa en Santa Anita. Se trataba de un padre de familia, contador y prestamista. Su hermano cree que el crimen estaría vinculado al préstamo de altas sumas de dinero que hacía junto a dos socios. Él tenía como una empresa, algo así, que tenía yo sobreentendido, ¿no? O sea, no era un prestamista cualquiera. Él tenía una empresa con varios socios, ¿no? Y prestaban fuerte suma de dinero, ¿no? Pero él nunca tuvo que separar una melaza, una de esas cosas. ¿Y alguno de los socios? No tuve oportunidad de conocer a los socios. Pero ¿cuál fue el recorrido del criminal? Las cámaras de seguridad brindan detalles como este. Un hombre de polera ploma con capucha y gorra camina adelante. Y unos pasos atrás va otro sujeto de negro con gorra y mascarilla. Ya a la altura de la casa de la víctima, el de plomo se detiene y el de negro lo mira y corre hacia su víctima. El de plomo escapa por su derecha y cuando Jorge se da cuenta, el sujeto ya le disparaba tantas veces como podía. El último balazo se lo da de cerca y en la cabeza. Antes del asesinato, una moto de delivery pasa por esta calle llamada Zarzamoras. Da una vuelta y vuelve a pasar. Pero también llama la atención este vehículo blanco que retrocede frente a la casa de la víctima y luego sale de escena. En la misma dirección en la que corre el criminal hasta que ve unas rejas y empieza a caminar. Todo esto ha atemorizado a los vecinos de la urbanización portada de Ceres en Santa Anita. Viendo que eran amigos ya desde el tiempo del barrio. Como tenía su gimnasio ahí antes, yo por eso le conocía. Pero sí era una persona amable, respetuosa, la verdad. Estas son las peligrosas. No, no, la verdad que como se llama, yo también acá como es una urbanización, yo estoy pensando que es la más segura, pero supuestamente no, pero no es así de verdad. El caso se mantiene en investigación de la Divín Cris Santa Anita. No queda claro cuál sería el móvil. Delgado Sánchez deja dos hijos mayores y un niño. La madre de ellos los abrazó para consolarlos. Mientras que la nueva pareja de la víctima estaba en shock y su mamá quedó con el corazón destrozado.